En una ceremonia con varias autoridades y ciudadanos del Cantón El Triunfo, el gobernador del Guayas, Raúl Clemente Ledesma Huerta, posesionó a la nueva jefa política del Cantón, Natacha Llerena. Lo que Natacha ha mostrado desde el día que yo la conocí, hace años atrás, fue compromiso y trabajo siempre persistente, siempre con los detalles, con la curiosidad, con el esfuerzo que ameritaban cuando se tenía que lograr un objetivo. Nuevos vientos, quiero llamarlo, porque hoy los que antes éramos rechazados, olvidados, invisibilizados, hoy tenemos nuevas oportunidades. En este, el gobierno de todos y de todas. El gobierno de todos.